¿Es posible confiar en el G4 que controla el interinato y la principal coalición opositora? Claramente que no. Hay una profunda desconfianza hacia el G4 como consecuencia no solo de sus errores, sino sobre todo de la falta de honestidad y transparencia en la lucha contra el chavismo. Pero además han sido incapaces de manejar con decencia los activos y recursos de Venezuela en el exterior. Ellos mismos erosionaron la confianza de los venezolanos y pareciera que no tienen la más mínima intención de tratar de recuperar su credibilidad. Ante esta realidad, hay poco margen para confiar en la organización de las primarias en la medida que sigue haciendo el G4 quien controla ese proceso. Lo ideal es que el cogollo opositor entregue a la sociedad civil y a venezolanos honestos y con una historia que cuidar la organización de un proceso que puede ser histórico, pero que también podría ser un nuevo fracaso si las primarias no son abiertas, incluyentes y transparentes. Ojalá el G4 entienda su rol en este momento histórico y sea parte de sus intereses con el fin que sean los venezolanos quienes escojan a un candidato de verdadera unidad. Hoy converso con Eric Ondarroa, secretario general del partido Alianza del Lápiz. Ya regresamos. Hoy converso con Eric Ondarroa, abogado y secretario general nacional del partido Alianza del Lápiz. Eric, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Un placer, Darwin, saludarte y un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo a través de tu portal. Eric, comencemos, entremos en materia. El tema monómeros. He visto unas muy buenas entrevistas donde has dado mucha información precisa sobre el escándalo que ha ocurrido en Empresa Monómeros. ¿Podrías explicarnos en detalle a toda la audiencia qué ocurrió en Monómeros? ¿Qué sigue ocurriendo en Monómeros? Mira, en primer lugar, nosotros desde el Lápiz estamos muy preocupados porque Venezuela no puede continuar siendo el país de las oportunidades perdidas. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en Monómeros y vemos que la inmensa mayoría de los venezolanos llevamos 22 años luchando contra un sistema y una forma de hacer las cosas en el país. Cuando vemos que durante 22 años hemos tenido una narrativa en contra de la corrupción. Cuando vemos que en los últimos 22 años fueron múltiples las ocasiones en las que salimos a marchar cuando veíamos los atropellos contra los profesionales de PDVS y veíamos cómo destruían una de las principales empresas que tenía Venezuela en donde acabaron con la profesionalización y acabaron con la meritocracia para poner a sus panas del partido de gobierno. Y hoy vemos que se despilfarra una oportunidad de oro, una oportunidad extraordinaria por parte del G4 de acción democrática, voluntad popular, un nuevo tiempo y primero justicia que tenían la oportunidad de demostrar con el manejo de activos en el exterior que creemos en la profesionalización, que creemos en la meritocracia, que podemos gobernar con transparencia, que podemos ser eficientes en la administración pública. Y lo que vemos es que estos señores del G4 son exactamente igual a los que ejercen el poder en Venezuela, son igual de corruptos, son igual en el desprecio de la profesionalización, son igual de despreciando la meritocracia en la función pública. Y que lo único que están pendiente es de ocupar espacios de poder para beneficiar a sus panas, a su cogollito, a su grupo de amigos de sus partidos políticos, a expensas de la inmensa mayoría de los venezolanos. Bueno, eso tiene que primero generar una alerta y segundo, tiene que generar una reacción por parte de la sociedad venezolana en pleno. Esto no es un tema de un color o de otro. El tema es que el principal cáncer que hoy afecta a Venezuela es la corrupción. Y una corrupción que la vemos en una clase política de los que ejercen el poder en Venezuela, pero que vemos esa misma corrupción en una clase política que ha chantajeado y se ha aprovechado del sentimiento y de la buena voluntad de la inmensa mayoría de los opositores venezolanos para ellos decir nosotros somos el cambio. Y la realidad es que son más de lo mismo. Se aprovechan del voto, de la inmensa mayoría, de los anhelos y expectativas de la inmensa mayoría de los venezolanos para llegar a espacios de poder a lucrarse. ¿Qué está pasando en Monomero? ¿Qué es Monomero para todos los que nos están viendo? Bueno, Monomero es el segundo activo más importante que tenemos los venezolanos en el exterior. Monomero es una empresa que tiene más de 57 años de trayectoria y que se encarga de producir fertilizantes y todo lo que tiene que ver con alimento animal y ocupa o atiende entre el 33 al 44 por ciento de los requerimientos del emprendedor rural colombiano. ¿A qué sucedió allí? Bueno, a raíz de las sanciones, todos sabemos que hay unas sanciones que ha emitido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Monomero entró en esas sanciones, autorizaron a que los actores políticos del Interinato y del G4 tomara control de Monomero e emitieron una licencia, la UFAC emitió una licencia para el funcionamiento de Monomero. Estos señores del G4 que llevan tres años manejando Monomero, bueno, han hecho cosas que son inauditas. Mira, lo primero, nombraron un señor que se llama Guillermo Rodríguez La Prea y Guillermo Rodríguez La Prea, que es el nombre que más suena, tiene por detrás a un señor que se llama Carlos Rodríguez Siso, que es un señor que es muy bien conocido también para todo lo que tiene que ver con el Estado Zulia. No perdamos de vista ese nombre, porque ese nombre va a dar mucho que decir en las próximas semanas, en los próximos meses, con todo lo que tiene que ver con Monomero. Este señor Carlos Rodríguez Siso, que es el propietario de una empresa llamada Capocar, bueno, hace y envía un correo a quien era la presidenta de Monomero, Carmen Elisa Hernández, que había sido postulada por el Partido Voluntad Popular, para que reciba a este señor Guillermo Rodríguez La Prea para ofrecerle servicios a Monomero. En su condición de director. Bueno, ese es el primer intento de la PREA para meterse en Monomero. Pasa mes y medio y la PREA aparece en nombre de otra empresa llamada Insumos del Pacífico y firma un acuerdo y un convenio de confidencialidad de prestar servicios con Monomero. Y ahí él lo hace como representante legal. Bueno, luego el 21, el 26 de enero del 21, este señor Guillermo Rodríguez La Prea, quien había intentado ofrecerle servicios a Monomero a través de dos empresas. Bueno, Juan Guaidó y lo llega y lo designa como gerente general de Monomero. El gerente general de Monomero, Darwin, para todo lo que nos están viendo, es el cargo más importante dentro de todo lo que es la estructura administrativa de esta empresa. ¿Por qué es el cargo más importante? Bueno, Monomero tiene una junta directiva, tiene un consejo ejecutivo y tiene un gerente general. ¿Pero por qué el de más peso es el gerente general? Bueno, porque el gerente general tiene la discrecionalidad de poder suscribir contratos de hasta 20 millones de dólares que no excedan los tres años sin ningún tipo de autorización adicional. Imagínense la discrecionalidad de un funcionario público que pueda suscribir contratos hasta de 20 millones de dólares. Bueno, ¿qué hizo este señor Guillermo Rodríguez La Prea apenas llegó allí? Bueno, el señor agarró y firmó un contrato con una empresa llamada Lion Street, que es de un familiar del mismo Carlos Rodríguez Siso, que era el jefe en la empresa anterior donde habían intentado hacer negocios con Monomero. Ese contrato de Lion Street tiene varias cosas que son aberrantes. El primer elemento, bueno, es un contrato con carácter de exclusividad. Monomero iba a tener que entenderse de manera exclusiva con Lion Street para poder comercializar y potenciar todo lo que tenía que ver con los productos que emitieran Monomero en el extranjero. Es decir, una empresa de 57 años de trayectoria, muy conocida, necesitaba de repente una nueva empresa para que lo ayude a mercadearse. Bueno, imaginemos que los retos de este nuevo mundo, de las comunicaciones, perfectamente permitieran que tú tengas asesores que te ayuden a establecer esto. Perfecto, perfecto. Pongamos eso como duda razonable. Bueno, pero tú sabes cuánto era el share y la participación de lo que se obtuviera allí. Bueno, 60% para esta empresa, Lion Street, y 40% para Monomero. ¿Cuál fue el criterio para que eso sea así? ¿Por qué 60-40? No obstante, un contrato por más de 15 años, cuando el gerente general de Monomero solamente puede suscribir contratos hasta por tres años y que no excedan 20 millones de dólares. Ahora, ¿quién postula a Guillermo Rodríguez La Prea? A eso iba, Erick, porque si bien es cierto Guaidó lo designa, hay algún actor político del G4 que postula a Rodríguez La Prea. ¿Quiénes están detrás de Rodríguez La Prea? Bueno, atención a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó con el interinato? Bueno, que los cuatro partidos del G4 agarraron y se repartieron todas las cuotas de poder, cual piñata, se repartieron todo, y a cada partido le tocó una cuota de poder. Entonces, a ti te tocaban unos miembros en la junta directiva, a ti te tocaba un gerente, a ti te tocaba tal gerencia. ¿A quién le tocó la gerencia general de Monomero? Bueno, a la fracción de Acción Democrática. No lo digo yo, lo dice la diputada Viviana de Lucas de Primero Justicia, quien públicamente en entrevistas ha dicho que esa es una cuota política de Acción Democrática. Eso ha sido ratificado por Yongo y Cochea, quien tiene un cargo de coordinador de los activos de que maneja el interinato en el exterior. Yongo y Cochea, miembro de Voluntad Popular y mano derecha de Leopoldo López, también ha ratificado que esa cuota política de la gerencia general de Monómeros, de Guillermo Rodríguez La Prea, fue por Acción Democrática. A quien también le tocó la cuota política de la presidencia ad hoc de Pequibén. Monómeros es una filial de Pequibén. Bueno, esa presidencia de Pequibén también le tocó a Acción Democrática, una señora de apellido Bracho que no rinde cuentas, que no aparece y que es la que debería ver que es lo que estaba sucediendo en Monómeros. Ah, pero también le tocó a Acción Democrática. Ahora, a quien nosotros, todas las investigaciones que hemos hecho, presuntamente, insisto, presuntamente, la mano pelúa que está detrás de todo esto y el encargado de postular en nombre de la fracción de Acción Democrática, a ese señor Guillermo Rodríguez La Prea, ha sido el diputado Luis Aquiles Moreno. El mismo diputado que representa a esa organización política en los diálogos en México con el gobierno. Un señor que nadie sabe quién es, que no es visible, pero es el mismo que va a representar a Acción Democrática en los diálogos en México. Ahora, ¿qué es lo más triste de todo esto, Darwin? Que esta empresa que, por ejemplo, produjo 50 millones de dólares el año pasado, aquí nadie sabe qué se incurrió con esos reales, aquí nadie rinde cuentas. Y lo peor es que detrás de todo este escándalo, porque ya es un escándalo, es un hecho público y notorio. Este señor se niega y dice, yo no voy a renunciar, yo no me voy de Monómero. A eso iba, a eso iba, porque hace pocos días la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 2015 aprobó un informe sobre una investigación a Monómero y decide responsabilizar políticamente a Rodríguez La Prea y Diana Bracho, presidenta de la Junta de Administradoras de Pequibén, de responsabilidad política en el escándalo y además pide su destitución. ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, pero es que no es la primera vez que ocurre, Darwin. Eso ya ocurrió en el pasado. Es más, en el pasado, Juan Guaidó le propone a esa Asamblea del 2015 un decreto para reestructurar Monómeros y sacar a Guillermo Rodríguez La Prea, que es el famoso decreto número 38. ¿Qué pasó cuando él presentó ese decreto 38? Bueno, que los diputados de Acción Democrática, obviamente, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo no permitieron que ese decreto se aprobara. ¿A quiénes son esos diputados? Bueno, son los mismos diputados que acaban de negar el voto en el informe de la Comisión de Contraloría. Comisión de Contraloría, que tú muy bien lo explicabas, dice que hay responsabilidad por parte de la PREA y de Brachi, que exige la remoción del cargo. Estos mismos diputados del G3, de esos tres partidos, ¿cuál es la realidad? Bueno, que se están matando contra los de Voluntad Popular y los otros que forman parte de esa Asamblea del 2015. Es un saco de gatos peleándose por ver cómo se reparten las cuotas. Entonces tienes a un Guaidó que no puede removerlo porque requiere las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Tienes una Comisión de Contraloría que hace la investigación. Mira, y ahí hay temas muy importantes en esa investigación que no han salido a la luz pública. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque me he dedicado a estudiar todo el trabajo que hizo esa Comisión de Contraloría, es que ellos invitaron e interpelaron a un conjunto de personas. Bueno, entre una de las interpelaciones que a mí más me llamó la atención fue la interpelación que le realizaron a Yongo y Cochea, en donde Yongo y Cochea ratifica que, bueno, que la PREA fue propuesto por Acción Democrática, pero también reconoce que hay un informe que emitió el gobierno de los Estados Unidos solicitando la despartidización de monómeros. Informe que luego, cuando interviene la diputada Delsa Solórzano, en esa misma interpelación de la Comisión de Contraloría, ella reconoce no solamente la existencia de ese informe, sino que dice que no es posible que todavía no se hayan tomado los recudos correctivos y que sigue partidizada monómeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo Ramírez con PDVSA, en donde partidizó PDVSA, o lo que vimos que ocurrió con Agroisleña, que fue expropiada para poner a sus panas, y lo que estamos viendo hoy con monómeros? Es que son lo mismo. La actitud y la forma de hacer política que tienen los actores del gobierno nacional y los actores de G4 son lo mismo. Es llegar a un espacio para hacerse del poder, para empoderar a sus panas y para montar un guiso. ¿Por qué hoy, después de todo este escándalo de un informe de la Comisión de Contraloría, que es un hecho público y notorio todo lo que ha hecho Guillermo Rodríguez La Prea, ¿cómo es posible que ese señor siga allí? ¿Cómo es posible que esos tres partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, no estén haciendo algo para que ese señor esté allí? Dos veces, Darwin, hemos hecho el papelón internacional, porque la superintendencia de sociedades dos veces sometió a control a monómeros. ¿Por qué? Por mala administración y mal manejo y por participación. Es más, Citibank y un conjunto de bancos no han dado líneas de crédito para monómeros porque han dicho en sus informes que los funcionarios que están allí no cumplen con la profesionalización para ejercer esos cargos. Entonces, es más de lo mismo, hermano. Eric, nos queda un minuto del primer segmento. Antes de iniciar la entrevista, me hablaste de que vienen nuevas cosas, va a salir nueva información y que ustedes tienen previsto hacer una red de prensa. ¿Qué es lo que viene? ¿Podrías adelantarnos algo? Sí, lo que pasa es que aquí ahorita todos los actores políticos dicen no, yo no tengo nada que ver. Entonces, la máxima autoridad de voluntad popular, yo no tengo nada que ver con monómeros, ahí no rinden cuentas, yo no sé nada. No, sí sabe. Sí sabe porque postularon a Carmen Elisa Hernández en un momento y hay un intento de toma estil de monómeros. Es decir, lo que han dicho esos tres partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia acerca de que los primeros involucrados en monómeros propuestos por voluntad popular intentaron hacer una toma estil de monómeros bajo la figura on to loan para que luego la empresa pasara manos privadas, es verdad. Ah, pero lo que dicen los de voluntad popular acerca de la PREA y la actitud de Acción Democrática, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, también es verdad. ¿Cuál es la realidad? Que los cuatro son unos choros, ¿vale? Que los cuatro son unos sinvergüenzas que están utilizando activos de la nación y que no les importa que tengamos niños venezolanos muriéndose de hambre y haciendo este papel internacional papelazo. Hay que estar muy pendiente de lo que ha dicho el presidente Petro, que hoy es una o estamos viendo que ya ayer estaba tomando posesión y que anunció cinco puntos. De esos cinco puntos hay dos que van a tener que ver con nosotros. Uno, él dijo, vengo a superar la crisis social económica. Bueno, monómeros tiene que ver mucho en el aumento de la canasta alimentaria de los colombianos y de la crisis que se desató allí. Y cinco, dijo, mi punto cinco dijo que, su punto cinco dijo que era luchar contra la corrupción. Y él ya ha dicho que va a ser implacable contra la corrupción y que va a ser realista y pragmático con el tema monómero. Es decir, esa olla podrida va a seguir dando de qué hablar y nos van a dejar de seguir muy mal parados estos actores políticos de los cuatro partidos que llevan veintidós años haciendo oposición, un negocio, con el tema monómero. Ni hablar lo que hay también con Silco, con Pequibén. Hay muchos escándalos. Eric, tenemos que hacer una pausa. En el próximo segmento quiero que abordemos el tema de las primarias porque si el Eje 4 ha sido incapaz de manejar con honestidad los recursos y activos en el exterior, cómo confiar en el Eje 4 para una organización de las primarias y también hablemos de las presidenciales 2024 como una opción para la salida de la crisis en Venezuela. Hagamos una pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Erick, en el editorial de este programa hago referencia a que cómo confiar en el Eje 4 se ha sido incapaz, no solo de admitir sus errores y fallas en la lucha contra el chavismo, sino también que ha sido incapaz de manejar con honestidad y decencia los recursos y activos de Venezuela en el exterior. ¿Cuál es la posición del lápiz ante las convocatorias de unas primarias para escoger un candidato de unidad? Mira, en el lápiz nosotros nos destacamos por hablar con la verdad, por decir las cosas que muchos piensan pero pocos se atreven a decir. Los venezolanos de a pie merecemos y merecen una clase política, oye, que tenga integridad, que tenga ética, moral, valores, principios, una clase política que entienda que los venezolanos hemos pasado por momentos muy duros y que tenemos como quien dice por ahí piel gruesa, que estamos dispuestos a entender cualquier tipo de noticia, pero que por favor no se nos siga viendo la cara de pendejo. ¿Hasta cuándo? Tenemos una clase política opositora muy torpe, muy errática, que ha sabido hacer del ser oposición un negocio a expensas del sufrimiento de un colectivo de una inmensa mayoría venezolana. ¿Cómo es posible que nosotros viendo hoy cómo la familia venezolana está desarticulada y viendo cómo todos tenemos familiares que lamentablemente están siendo cruzando, por ejemplo, por el Darién, o que han tenido que cruzar la frontera buscando un nuevo rumbo. Nos desentranaron la familia venezolana. Y a eso, ¿cuál ha sido la respuesta de esa dirigencia política opositora de 22 años? Nada. ¿Cómo es posible que nosotros vemos una clase política opositora profundamente corrupta? ¿Cómo vemos una clase política opositora que le regaló seis años más a Nicolás Maduro en el 2018 y simplemente dijo, no, nosotros no vamos para las elecciones? Esa misma clase política que ha hecho intentos lo que vimos el 30 de abril en Altamira o lo que vimos de otras maneras. Una clase política que no le da la cara al país y que no pide disculpas y que no reconoce sus errores. La abstención fue un error que atornilló más a Nicolás Maduro y a los que ejercen el poder en Venezuela. Pero una clase política que aterrizó tarde en las elecciones del 21 de noviembre pasada. Una clase política que no da la cara y que fue la que contribuyó a la derrota de la oposición venezolana en muchos espacios a nivel nacional. Esa clase política del G4 que lo que hace es que prefiere que se queden actores del gobierno en ciertos espacios de poder antes de que lleguen unos actores políticos distintos a como piensan ellos. Nosotros en el LAPI venimos a construir una fuerza política y creemos en el centro independiente. Cuando tú revisas todos los estudios de opinión tú estás viendo que la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza a quienes ejercen el poder en Venezuela pero también rechaza a esa clase política corrupta representada en el G4. Representada en acción democrática, en voluntad popular, en primera justicia y en un nuevo tiempo. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, que esos señores que hoy tienen 80% de rechazo es imposible que le ganen unas elecciones a Nicolás Maduro. Cualquiera que tenga hoy 80% de rechazos no lleva vida para ganarle a quienes ejercen hoy el poder en Venezuela. ¿Y quiénes tienen 80% de rechazo? No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Bueno, 80% de rechazo tiene Leopoldo López. 80% de rechazo tiene Manuel Rosales. 80% de rechazo tienen los actores políticos de acción democrática y los de primera justicia. Todos tienen 80%. Entonces, ¿cómo le vamos a ganar con unos actores que tienen 80% de rechazo? Cuando vemos que los otros están por 70 y pico de rechazo y van bajando los que ejercen el poder en Venezuela. Ahora, hay que romper el mito, Darwin, de que hay que estar unidos para derrotar al oficialismo. No vale. Nosotros tenemos que derrotar la abstención. ¿Y por qué es la abstención? Bueno, la abstención es la consecuencia de una clase política profundamente torta y profundamente corrupta que la gente no se identifica con esa clase política. ¿La abstención por qué viene? Porque esos actores políticos del G4 no han tenido la madurez y la capacidad de hacer que los venezolanos se entusiasmen para votar a favor de una propuesta en vez del voto visceral en contra de alguien. Entonces, ellos siempre están en la lucha. Vota en contra de. Nosotros, en el lápiz, tenemos una propuesta. La propuesta es la nueva Venezuela, la Venezuela educadora y la Venezuela emprendedora. Y nosotros lo hemos dicho. No andamos ocultando nada. Nosotros tenemos nuestro candidato presidencial. Es el presidente nacional de nuestro movimiento, Antonio Ecarri, que ya viene saliendo en los estudios de opinión. Ya empezó a aparecer con 1%. Ah, pero ¿cuál es la ventaja? Que él no tiene 80% de rechazo. Cuando tú ves los estudios de opinión, el nivel de aceptación que tiene él es el nivel de aceptación que da la mayor proyección de crecimiento. Pero no solo eso. Es que los venezolanos queremos nuevos rostros, nuevas narrativas, nuevas ideas y propuestas concretas. Nosotros tenemos una propuesta muy clara que encarne caro. Él fue el primero que dijo en su momento que íbamos a llegar a un momento en donde teníamos que asumir al dólar como moneda nacional, porque iba a llegar el momento en donde para comprar una lechuga teníamos que pagar con una lechuga. Bueno, eso lo dijo hace más de cinco años y ocurrió. Él fue el mismo que dijo que teníamos que abrir a capital extranjero todo lo que tenía que ver con PDVS y todo lo que tenía que ver con la producción petrolera para aprovechar una oportunidad buena que nos llegó aquí. La crisis energética mundial no se abrió a capital extranjero y hoy estamos desperdiciando una oportunidad de lo que pudiera generar riqueza y bienestar para la inmensa mayoría de los rostros. Ahora, Erick, ¿están dispuestos ustedes a participar en las primarias que pretende organizar el G4? Es que nosotros lo hemos dicho. Es que, mira, el tema es que esos señores están encerrados en discutir un método. Pero, ¿dónde está la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la propuesta de Estado? ¿Por qué ellos no rinden cuentas primero? Nosotros no nos vamos a contar con corruptos. ¿Por qué? Porque son feos para la foto. ¿Por qué no vamos a contar a unos señores que tienen 80% de rechazo de la inmensa mayoría de los rostros? Porque son unos choros, unos sinvergüenzas que han hecho de ser oposición a un negocio. Que rindan cuentas primero, que rindan cuentas y sean transparentes primero, que hagan una consulta nacional abierta lo suficientemente abierta para que pueda participar desde el Partido Comunista de Venezuela y todos los actores políticos no lo van a hacer. Pero más allá de eso, nosotros tenemos con el G4 diferencias de forma y diferencias de fondo. Y las diferencias de fondo son éticas y morales. Porque no nos vamos a contar con unos sinvergüenzas que le están haciendo tanto daño a el país de la misma manera como lo están haciendo los sinvergüenzas que hoy ejercen el poder en Venezuela. Es que ninguno de los dos, ninguno de los dos son la solución para el país. Y por eso es la Venezuela educadora y la candidatura de Carrey. Porque tenemos que romper esos paradigmas. Yo no creo, por ejemplo, que sea verdad que tenemos que estar unidos para derrotar al oficialismo. No. Lo que tenemos es que salir a convencer al venezolano de a pie, llenarlo de entusiasmo y que él pueda entender que la política puede volver a ser un mecanismo para que tú mejores tu condición y tu calidad de vida. Pero para eso, ¿qué necesitas? Las ideas bien claras y bien puestas. Nosotros las tenemos. Ahí tenemos un plan que se llama la Venezuela educadora con tres líneas estratégicas, Darwin. Uno, educación y salud para superar la pobreza. Eso es básico en la Venezuela de hoy cuando vemos lo que está ocurriendo con las escuelas y con nuestros centros hospitalarios. Punto número dos, bueno, una economía abierta para superar todo lo que tiene que ver con la crisis. Allí en esa propuesta de economía abierta con E. Carrey a la cabeza tenemos dos propuestas muy importantes, que es un plan de reactivación petrolero para abrir a capital extranjero y que podamos aprovechar esta inmensa crisis energética que hoy tenemos en el mundo. Mira, nosotros fuimos reconocidos como oposición legítima independiente porque Carrey fue al Parlamento Europeo y allí reconocieron al lápiz como una fuerza política emergente en Venezuela independiente. Bueno, ¿qué identificó él en esa visita? Bueno, que venían dos crisis, la crisis energética y la crisis alimentaria. Venezuela puede ser la solución no solamente para los venezolanos sino también para el mundo en medio de esta crisis. Nuestro plan de reactivación energético, bueno, vamos a poner abrir a capital extranjero con concesiones y en verdad un debate en donde puedan participar los mejores, no dárselo a las empresas a los panas, no, en donde en verdad puedan venir los mejores y saquemos los mejores beneficios para los venezolanos. Pero el plan de reactivación agropecuario que está proponiendo E. Carrey, mira, hay 44 millones de hectáreas en el país susceptibles de ponerse a producir y solamente estamos utilizando menos del 10%. Entonces hoy nosotros pudiéramos abastecer y garantizar seguridad y soberanía alimentaria para la inmensa mayoría de los venezolanos y exportar también porque cuando tú te pones a ver los números a nivel mundial el excedente que queda para exportar creo que no pasa del 18-19% de todo lo que es el consumo interno para luego lo que exportan los países. Bueno, Venezuela debería ser una solución para eso y nosotros queremos entusiasmar a los venezolanos. Esto no es solamente de decir, bueno, ustedes están criticando al G4 y también a los gobiernos. Bueno, criticamos la corrupción porque ¿en qué se traduce la corrupción, Darwin? Para el que nos está viendo. Corrupción es igual a riqueza para un cogollo político, para una rosca política que está en el gobierno y para una rosca política que son los panas del G4 de esos cuatro partidos de posición y pobreza ¿para quién? Pobreza para esa madre venezolana de a pie que hace esfuerzos para sacar a sus muchachos adelante. Pobreza para el venezolano que vive en un sector popular y pobreza para esos abuelos venezolanos que hoy no les llega para la pensión. Pobreza para los empleados públicos que están luchando hoy en la calle exigiendo reivindicaciones salariales porque le están robando su bono vacacional a nuestros maestros y a nuestros enfermeros y a nuestro personal de salud. Pobreza para ellos y riqueza ¿para quién? Para ese cogollo. Eso es corrupción y el lápiz viene a luchar de frente contra la corrupción y viene a construir créelo. La primera fuerza política del país va a terminar siendo el lápiz Ecardi va a terminar siendo el gran vencedor en la contienda electoral del 24 así como nos convertimos en la primera fuerza política en la capital de la república donde están todas las sedes de los poderes en donde están los distintos actores de componentes armados de quienes ejercen el poder logramos ser la primera fuerza política lo vamos a lograr a nivel nacional seguimos creciendo a mí no me importan los números que tenemos hoy me importa es hacia dónde vamos la Venezuela decente y vamos a conectar con ese 70% de los venezolanos que quiere una transformación y un cambio que no lo va a encontrar ni en los que ejercen el poder en Venezuela durante 22 años ni en el G4 y esos cuatro partidos que son profundamente corruptos y que no le hablan con la verdad y no le dan la cara y no tienen la capacidad de mirar a los ojos a ningún venezolano porque saben muy bien que tienen sus bolsillos gordos de los reales que se han robado a expensas de la calamidad que estamos pasando la familia venezolana Eric lamentablemente se nos agotó el tiempo te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación gracias a ti a todos los que nos están viendo y bueno hermano te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que estás haciendo siempre estamos muy pendientes de lo que estás haciendo y gracias a Dios que tenemos a comunicadores sociales de primera que no tienen miedo a hablar con la verdad independientemente de lo difícil que pueda ser y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista Chau noch en el próximo lunes chau chau chau